Música Analistas e inversores se dividen entre los que desean dar carpetazo final a 2013 y los que apuestan porque llegue ya diciembre y su tan ansiado rally de navidad Entre estos últimos están los expertos de Bank Inter que nos dicen que el mercado está deseando dar 2013 por cerrado de manera que probablemente el tono se mantenga débil hasta mitad de diciembre momento en el cual podría tener lugar un cierto rally para posicionarnos de cara a 2014 En el caso del IBEX 35 y más positivos se muestran los expertos de Renta 4 que dicen que debemos prepararnos para ver como nuestro selectivo rompe los 10.100 puntos En concreto señalan que es probable que el selectivo español no solo experimente un importante rebote en las próximas sesiones hasta los máximos del 21 de octubre los 10.070 puntos sino que probablemente termine batiendo estos niveles aprovechando los últimos compases del año y el efecto positivo de enero que venimos experimentando en los últimos años Por último señalar que mañana debemos estar especialmente atentos a una nueva cita del Eurogrupo en Bruselas Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro debatirán sobre los presupuestos nacionales para 2014 de España, Italia, Finlandia y Malta En el caso de nuestro país de Guindos, nuestro ministro de Economía sacará toda su artillería para defender nuestros presupuestos y lograr así el respaldo de sus socios ante Bruselas Gracias por ver el video Gracias por ver el video